Rocío Flores dice basta, y anuncia que lo va a denunciar al juzgado. Ahora, y a continuación, vamos a ponerle voz al comunicado oficial, que Rocío Flores ha publicado en su cuenta de Instagram, referente a la publicación de la revista Lecturas sobre ella misma, Olga Moreno y su padre, Antonio David Flores. Escuchemos detenidamente lo que ha querido comunicar públicamente. Tras el artículo publicado por la revista Lecturas ayer, me veo en la obligación de desmentir dicha información puesto que no hay nada de veracidad en este artículo de principio al fin. Por otro lado, tras meses de acoso continuado hacia mí y mi familia, una vez más, se vuelve a sobrepasar todos los límites. Se me culpabiliza y ataca, por temas en los cuales en ningún momento durante estos meses me he pronunciado y se han dado informaciones y motivos que no son ciertos. Aclarar una vez más, que mi prioridad es mi bienestar y el de mi familia. Tengo la capacidad suficiente como para saber lo que tengo y lo que no tengo que hacer con mi vida. Tengo 26 años y soy una persona independiente con las ideas muy claras, y absolutamente nadie maneja mi vida ni mis decisiones. Dicho todo esto estudiaré la posibilidad de tomar medidas legales al respecto. Y es que Rocío Flores, y como era de esperar, al fin se ha decidido y ha dado un golpe encima de la mesa tras las últimas informaciones que han salido a la luz en la revista Lecturas respecto a su familia. Además y a través de las redes sociales, no se lo ha pensado dos veces a la hora de anunciar que va a poner esta última polémica en manos de sus abogados. Este pasado miércoles 1 de febrero, la revista Lecturas dejó a todos sus lectores sin palabras con la última exclusiva que publicaron en su portada. En la cabecera y titular de la revista, se aseguraba que Antonio David Flores había sido la persona que destruyó por completo la relación entre Olga Moreno y su hija Rocío Flores. Después de que la ganadora de Supervivientes 2021 hiciera oficial su noviazgo con Agustín Etienne en septiembre del año pasado, supuestamente, Antonio David, le hizo saber a su hija que este romance, podría haberse gestado mucho antes incluso de su salida del reality. Y es que según ha confesado una fuente cercana a la familia el padre de Rocío Flores, está convencido de que él, fue el primer cornudo del matrimonio, y así se lo hizo saber a su hija Rocío. Pero ahora la hija de Antonio David, ha decidido no callarse más, y ha acudido a sus redes sociales, para acabar con el nuevo linchamiento público que está sufriendo su padre desde que esta información ha visto la luz. Además Rocío Flores ha asegurado que está dispuesta a acudir ante la justicia para poner punto y final al conflicto. Pero la cosa no queda ahí. Puesto que, también Antonio David, amenaza con demandar a Lecturas por su exclusiva sobre ellos y Olga Moreno. No hay veracidad. La revista se basó en una fuente familiar cuya identidad se desconoce. Lecturas aseguró, que Antonio David le dijo a su hija, que Olga, le fue infiel, y provocó la enemistad entre ambas. Recientemente, la revista Lecturas publicó como Antonio David Flores, padre de Rocío Flores, había sido el causante del distanciamiento entre su hija y Olga Moreno. Según la publicación, el tertuliano le habría contado a su hija que la que fuera su pareja le fue infiel con Agustín Etienne. Y es que la revista Lecturas aseguró que toda la información se basaba en una fuente cercana a la familia, por lo que estaba verificado. Sin embargo, poco después de darse a conocer los hechos, tanto Antonio David como su hija Rocío Flores han querido desmentir estas afirmaciones. Desde las historias de su cuenta de Instagram, Rocío Flores ha querido desmentir toda esta información. Me veo en la obligación de desmentir dicha información, puesto que no hay veracidad en ese artículo. Esto es parte de lo que Rocío ha dicho en el comunicado que os hemos leído al principio del vídeo. Además, en este comunicado oficial, ha arremetido contra la revista Lecturas, por dar informaciones y motivos que no son ciertos. En el mismo modo, ha asegurado que su mayor prioridad es el bienestar de su familia y el suyo propio. Soy una persona independiente, con ideas muy claras y absolutamente nadie maneja ni mi vida ni mis decisiones. Finalmente, ha terminado el comunicado asegurando que, estudiará la posibilidad de tomar medidas legales, demostrando así su posición al respecto. Su padre también ha confirmado su clara intención de demandar al medio. Luis Pliego, director de la revista, te voy a demandar a ti y a la editorial. Estas han sido las palabras directas y muy firmes que Antonio David Flores ha querido comunicar a su audiencia y comunicando oficialmente su intención de demandar judicialmente a Luis Pliego, director de la revista Lecturas y a la editorial durante la transmisión en directo en su canal de YouTube. Esta información no está contrastada. No puedes publicar noticias basándose en una fuente familiar. Pues bien, así está el tema. Antonio David y Rocío Flores amenazan con demandar a Lecturas por su exclusiva sobre ellos y Olga Moreno. No hay veracidad. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Crees que Rocío Flores y Antonio David tendrían que demandar a Lecturas? ¿De qué parte estás? ¿De Antonio David Flores? ¿De su hija Rocío? ¿O tal vez de Olga Moreno? Anímate y déjanos un comentario. Un saludo y nos vemos muy pronto.